Sí, es verdad que ahora tenemos cuatro semanas contando esta, que el calendario no nos da un respiro, pero yo creo que al final al futbolista y al aficionado igual, yo creo que es lo que quiere, es muy motivante. A mí personalmente me hace muchísima ilusión y yo creo que al final trabajamos para poder llegar a tener la opción de jugar jueves y domingo. Va a ser bonito, son partidos de UEFA, hay que viajar a Monchengladbach, yo creo que el equipo está muy ilusionado y sobre todo creo que la preparación ha sido buena para poder estar a punto ahora estas semanas. Es que es un rival muy duro, allí siempre a nosotros creo que se nos hace complicado, para, bueno, por ejemplo, el partido del año pasado, que es cierto que se nos hizo muy difícil y bueno, al final en primera división ganar fuera de casa es muy complicado y yo creo que debemos servirnos de la experiencia del año pasado para no cometer los mismos errores. ¡Bien! 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 ¡Dos toques! ¡Sigue los toques! ¡Aquí, espalda! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, más rápido! ¡KGANY COPD! ¡CAMBIAR! ¡Bien! ¡TENERLA, TENERLA, 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 TENERLA ¡AH! Bien, bien córdia, párate bien ahí.